Mauricio Soria reclama 124 mil dólares a Aurora. El anterior entrenador de Aurora, Mauricio Soria, realizó una intimación de pago dirigida a la directiva de Aurora antes de acudir a FIFA y espera que el presidente Jaime Cornejo pueda cumplir con la deuda. El estratega y su cuerpo técnico reclaman la suma de 124 mil dólares, monto acumulado por salarios adeudados y premios por clasificación a Copa Libertadores y superar una fase. Triunfazo de Bolívar y puntaje perfecto. Bolívar venció 2-1 a Flamengo en el estadio Hernando Siles en La Paz por Copa Libertadores en un partido luchado que la Academia pudo sacar adelante. Francisco da Costa abrió el marcador para el cuadro paseño, Matías Viña igualó para él, Mengao, y finalmente Bruno Sabio marcó el gol del triunfo para Bolívar. La Academia es el líder absoluto del grupo E con 9 puntos tras 3 victorias en la misma cantidad de partidos y marcha a paso firme en la Copa Libertadores. Solo 3 equipos con puntaje ideal. Uno es Bolívar. En lo que va de la Copa Libertadores solamente hay 3 equipos en la competencia que han ganado todos sus partidos jugados tras cumplir 3 fechas. Bolívar, River Plate y Atlético Mineiro son los clubes que han sumado 9 puntos cada uno en sus grupos y solamente conocen de victorias en el certamen. La Academia goleó 4-0 a Palestino, posteriormente derrotó 3-2 a Millonarios y anoche superó 2-1 a Flamengo. El próximo rival de Bolívar en Libertadores será Millonarios en Colombia. ¡Qué orgulloso me siento de este equipo! Ramiro Vaca se pronunció luego del triunfo de Bolívar ante Flamengo y el volante está convencido de que la Academia puede conseguir cosas importantes en la temporada y apuntan alto en la Copa Libertadores. ¡Qué orgulloso me siento de este equipo, de la forma de jugar y la valentía con la que enfrentamos estos desafíos! Este grupo tiene mucho más por dar y está hambriento de conseguir cosas importantes. Gracias a toda nuestra hinchada por el apoyo el día de ayer. Era un momento en que necesitábamos de todos y una vez más estuvieron a nuestro lado. ¡Vamos Bolívar! expresó Ramiro Vaca. El, Tigre, sacó un punto valioso en Chile. De Strongast igualó 0-0 ante Guachipato por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El cuadro a Tigrado logró un punto valioso fuera de casa en un grupo bastante peleado. El, Tigre, retornó a La Paz con un punto valioso. La delegación de De Strongast llegó a la ciudad de La Paz esta mañana luego de conseguir un empate valioso en Chile ante Guachipato por Copa Libertadores. El capitán a Tigrado, Adrián Jusino, destacó la actitud de su equipo. Ahora se enfocan en el torneo local donde buscarán consagrarse. Toca voltear la página y pensar en la U de Vinto. Nos estamos jugando cosas importantes en el torneo local y queremos conseguir el bicampeonato. El equipo está demostrando cosas importantes y está yendo de menos a más, sostuvo el defensor del Tigre. Real Tomayapo cayó en Santa Cruz. Real Tomayapo perdió en su tercer partido por Copa Sudamericana, cayó 2 a 0 ante Belgrado en el estadio Ramón Aguilera Costas en Santa Cruz. Facundo Lenchouni y Matías Marina anotaron los goles para el equipo argentino. El cuadro tarigeño suma un solo punto en el grupo C de la Copa Sudamericana, su próximo partido será recibiendo Internacional de Porto Alegre en Tarija. Sin Paolo Guerrero César Vallejo llegará hoy a Bolivia. El equipo peruano será rival de Always Ready por Copa Sudamericana en el alto la jornada de mañana y llegará sin su máxima figura. El experimentado delantero Paolo Guerrero no forma parte de la convocatoria de César Vallejo para llegar a la ciudad del alto. Desde el equipo peruano no especifican si se trata de una decisión técnica o alguna lesión. Se levanta el paro El rojo vuelve a los entrenamientos Después de una larga reunión jugadores de Wilstermann aceptaron cobrar el 70% de un salario para volver a los entrenamientos. Oriente desmiente renuncia de Tucho Antelo y vuelve a citar a los jugadores. Desde la interna de Oriente Petrolero desmintieron la supuesta renuncia del entrenador Víctor Hugo, Tucho, Antelo, un rumor que empezó a circular este miércoles en las redes sociales. La incertidumbre sigue cobrando fuerza en el campamento refinero por la falta de pago de sueldos y la ausencia del presidente Ronald Raldes. Técnico Sago asegura que sus informes van directo al presidente de la FBF. Antonio Sago, el seleccionador nacional, volvió a la polémica con Julio César Valdivieso, el gerente de selecciones de la Federación Boliviana de Fútbol, FBF, y lo hizo a un lado al señalar que todos sus informes los entrega directamente al presidente, Fernando Costa. Además, volvió a expresar su respaldo para que Pablo Escobar siga al mando de las selecciones menores de la Verde. Mis informes los paso directamente al presidente. No sé si Valdivieso trabaja en la federación o no, dijo Sago, quien pidió no hablar más del tema, que todos saben, basta de hacer polémicas, principalmente con la FBF, no es justo. La FBF gestiona amistoso contra Ecuador. Están arreglando un partido con Ecuador, espero que se arregle lo más rápido posible porque sería importante para nosotros jugar tres amistosos antes de la Copa América. Lo hablamos la anterior vez y esperamos que se haga, dijo Sago, quien estuvo en el estadio Hernando Siles para el partido de Bolívar con Flamengo por Copa Libertadores de América. La Polera de la Verde, para la Copa América. La firma Marathon presentó de manera oficial la polera de la selección boliviana, se trata de una edición especial que se utilizará durante la Copa América de este año. Esta será la primera equipación y titular de la Verde, durante la competencia. La Polera de la Verde, para la Copa América.